Tiempo ya para los deportes con un protagonista muy precoz porque con solo 7 años el piloto Nacho Celada ya es tercero de Castilla y León en la prueba en el motocross, el mundo del motocross en la categoría Alevín y ha empezado la nueva temporada también buscando apoyos. La pasada semana era la presentación en un marco espectacular junto a la catedral de la plantilla de la Maglia Tecno Silva. Enseguida vamos a conocer los objetivos de una temporada que arrancará en muy poquitas fechas. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Nuestro primer protagonista Nacho con solo 7 años ya es tercero de Castilla y León en motocross en la copa que se celebraba la pasada temporada en la que además tiene ahora la continuidad y en poco tiempo también el objetivo de cambiar de moto. Nacho prácticamente nació junto a una moto. La pasión familiar por las dos ruedas le llevó a ponerse a los mandos con solo 5 años. Ahora con 7 ha quedado tercero en la copa de Castilla y León en Alevín de 50 centímetros cúbicos para motos automáticas. Bueno nosotros llevamos toda la vida con las motos además hay gente de televisión que lo puede confirmar y si fuera por su madre se hubiera montado desde que tenía 2, 3 años pero bueno hasta que el niño no la pidió que fue con 5 años probó la de un amigo que nos dejaron y gracias a eso vio que le gustaba. Se le compró primero una moto de esas chinas y por mediación de un amigo nuestro que le quería enseñar dijo oye mira yo me pongo con él yo le enseño, traerle a Madrid, lo llevamos a Madrid y fue cuando ya tuvimos que comprar la KTM esta porque claro con la otra moto no iba a poder hacer nada y ya empezó a andar pues con 6 años y a correr con 6 años. Empezó a competir el año pasado en la copa interprovincial de Alevín de Castilla y León, hizo algunas carreras del campeonato de Castilla y León de motocross y bueno el año pasado al final fue su primer año y bueno por circunstancias de puestos de suerte de lo que fuera al final acabó quedando tercero de Castilla y León en la copa interprovincial. Seguimos en Alevín porque hasta los 11 años puedo estar en Alevín con automáticas, con los 50 automáticas, ya empezó el campeonato este año, hicimos la primera carrera este fin de semana en la que quedamos terceros. Además la primera carrera del año pasado tuvimos el primer susto y último gracias a Dios y bueno pues si se pasa mal pero es que uno de mis sueños era que mi hijo fuera piloto entonces yo creo que compensa. Bueno un sueño que de momento poco a poco se va haciendo realidad Nacho yo quiero que me cuentes por qué te gusta tanto las motos, qué sientes cuando vas ahí a esa velocidad, cuéntanoslo un poquito también los niños que a lo mejor nunca se han subido en una moto como estas, qué es lo que tú sientes. Pues bueno pues mola y aprender. Cuando das esos saltos cómo lo haces, a ver cómo es el secreto para caer de pie, para que la moto no se te vaya. Pues ponerte para atrás y ya está. ¿Y con eso ya es suficiente? Sí. Oye hemos visto que tenéis dos motos, con esta estás compitiendo, la grande, la que es más grande, ¿ya la has probado o todavía te pesa mucho? No, no la he probado. Oye y cuéntame cómo es un campeonato, qué tienes que hacer, dar una serie de vueltas con otros niños, cómo es una carrera para los que todavía no te hayan visto. No, empezamos a entrenar, damos unas vueltas, luego hacemos la primera manga de carrera y luego la segunda manga de carrera. Me decía tu padre que ya has quedado tercero, pero tú eres un tío a que te apetece quedar primero. Sí, mucho. Oye y qué es lo más difícil con la moto, lo que dices, ostras esto todavía tengo que mejorar un poco, tengo que trabajarlo mucho, ¿qué es para ti lo más difícil? Porque por ejemplo en las curvas, cuando estás ahí en tierra, tenéis que poner un poco incluso el pie fuera de la moto, ¿no? ¿Cómo es un poco así cuando das las curvas? Enséñanoslo, ¿cómo lo haces? Pues hacer así y ya está. Oye, me decía tu padre que además de la moto te gusta algo muy nuestro como es la lucha leonesa, cuéntame qué has hecho como luchador. Bueno, pues he ido a por todas, he quedado primero y segundo en los dos campeonatos, mi primer campeonato he quedado primero, mi segundo campeonato segundo de Benjamin y mola la lucha. Pasión por el deporte y sobre todo por las motos, con ganas de volver a subir al podio en la nueva temporada en los circuitos de Castilla y León. Bueno, pues el apoyo familiar y de su empresa Ballesta Estelada ha hecho posible de momento la andadura de Nacho. Hablamos ahora de dos ruedas, pero de la bici, del gran proyecto del Maglia Tecno Silva. Está con nosotros Jorge Arrimadas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Núñez, que está ahí como director deportivo y le veía yo pendiente siempre del móvil. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fíjate que esto no para porque hablabas el día de la presentación de un 90% de plantilla renovada, en las próximas horas te vas a Madrid a coger otro corredor. Esto es casi el mundo ya de los últimos coletazos, ¿no? Preparar ya para las carreras, ¿no? La plantilla. Sí, efectivamente. Ahora mismo, en cuanto acabemos esta entrevista, sabes que viajo a Madrid a recoger a Cristóbal Mena, el último de los chicos extranjeros que llegan. Y bueno, pues efectivamente, esto ya es imparable. Acabamos de arrancar, acabamos de llegar de la concentración de las dos primeras competiciones y ya estamos preparando la primera de Copa España. El primer compromiso serio, primer revalida de calidad. Jorge, hablábamos de una presentación espectacular de los medios que ya parecen las de un equipo profesional. Estáis en la Elite Sub-23 en ese último paso y creciendo, pero también con ganas, ¿no? De que a lo mejor haya más apoyos para que este equipo dé el salto a profesional a medio plazo. Esa es un poco vuestra batalla. Ya estáis en lo máximo, pero en la Elite Sub-23. Sí, como lo comenté el día de la presentación a todos los medios de comunicación, estamos contentos con las instituciones. Entonces, esperemos que este año, con los objetivos que tenemos, lleguemos a ellos, pues nos apoyen un poco más o mucho más. Es lo que esperamos para dar ya el paso para ser profesionales. Para que la gente se haga la idea, hablábamos de 140.000 a lo mejor presupuesto en euros a casi 400.000, lo que supone un equipo profesional en el que todos los corredores ya tienen su sueldo. Claro, sí, el problema es el paso a ser profesionales, es el pagar, tener una nómina. Los profesionales hoy día tienen una nómina. Si tienes una nómina de 17 corredores a 2.000 euros, pues las matemáticas hacen fácil. 17 por 20 son casi 30 y pico mil, por 10 meses, 300 y pico mil, 400 mil, más todos los gastos que originan. Bueno, nosotros tenemos toda la infraestructura, tenemos, gracias a Dios, un buen staff. Nos falta, pues eso, un poco más de apoyo institucional, tanto de Casi de León como del Ayuntamiento de León y estaremos ahí. No cabe duda que estamos luchando por ello. En lo deportivo, el haber sido ganadores de la Vuelta a España sub-23 os hace, en esta línea de salida, tener el listón muy alto, Alberto, y en una plantilla prácticamente renovada. También hay que recordar que Iker es un poco el corredor de la tierra, para no olvidarnos de que también hay corredores leoneses que empiezan a brillar, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es un reto casi personal mío, esta renovación que hemos realizado este año, y bueno, pues estamos ahí. Iker es el ciclista leonés, por lo tanto, es un ciclista que tiene muy buenas tablas y hay que cuidarle, y de hecho, pues ahí estamos. Ya está convocado para esta primera prueba. ¿Cuándo tenéis esa primera prueba y dónde? Este mismo domingo en Don Benito, en Extremadura. Y ya es puntuable, ¿no?, para la Copa de España. Sí, sí, es la primera, es un clásico ya, es la primera desde hace tiempo de la Copa de España, entonces, bueno, pues ahí estaremos, ahí estará Iker, y ahí estaremos con una plantilla ya seleccionada que ha salido de este fin de semana de las dos competiciones que hemos tenido en Cantabria. Por lo tanto, bueno, pues un reto el haber hecho esta renovación, y vamos a ver qué tal funciona, creo que bien. Bueno, pues vamos a seguir en contacto, Jorge y Alberto, para que nos mandéis imágenes cuando estéis allí en ruta. Ojalá pronto os veamos también compitiendo en León, no sé si hay alguna prueba dentro del calendario en tierras leonesas, o todavía es otro camino también por el que hay que luchar, ¿no? Bueno, aquí el campeonato es Copa de Valladolid, que también hacemos, pero aquí en León estamos huérfanos de pruebas, también estamos trabajando con el ayuntamiento para hacer las escuelas y hacer algo más, con lo cual todo el apoyo que recibamos del ayuntamiento será totalmente inversos hacia ellos para hacerles alguna prueba aquí. Hacemos pruebas en Benvibre, que tenemos el campeonato de... Sí, tenemos el campeonato de Castilla y León de contralogio individual, luego hacemos en Cabañas Raras, luego hacemos una prueba de Copa España de ciclismo adaptado, que es una auténtica novedad que ya estrenamos la pasada temporada, y bueno, pues es lo que más o menos estamos organizando. Bueno, pues con ello nos vamos a quedar, os tenéis que ir, pero enseguida ya sabéis que es nuestra casa. Agradecidos, chus, a la 8 y en especial a vosotros y a ti. Alberto, te dejamos que tienes que ir a Barajas. Venga, muchísimas gracias. Nos vamos mañana a las dos más de Porta aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós. Feliz noche, amigos.